Solo una vez he vencido la distancia entre tus labios Y yo solo una vez he sentido el incendio de tu piel Solo una vez he tenido tu calor entre mis manos Y te besé, te besé, te besé Solo una vez he podido enredarme entre tus brazos Solo una vez y te llevo en el medio de un millón de sueños Solo una vez he tocado el paraíso con mis dedos Y te besé, te besé, te besé Solo una vez y ya no puedo respirar Porque no hay nadie en tu lugar Solo una vez que el miedo me quiere matar No sé si volverá a pasar Y te besé, te besé, te besé Con toda el alma y la piel te besé Solo una vez y cambiaste lo que significa el tiempo Ahora un segundo es igual a la medida de extrañarte tanto Solo una vez y no haya más que ese mágico momento En que te besé, te besé, te besé Solo una vez y ya no puedo respirar Porque no hay nadie en tu lugar Solo una vez y ya no puedo respirar Solo una vez y el miedo me quieren matar No sé si volverá a pasar Y te besé, te besé, te besé, te besé Con toda el alma y la piel te besé Con toda el alma y la piel te besé Solo una vez y ya no puedo respirar Porque no hay nadie en tu lugar Solo una vez y ya no puedo respirar Que miedo me quieren matar Que miedo me quieren matar No sé si volverá a pasar Y te besé, te besé, te besé, te besé Con toda el alma y la piel te besé Y te amé 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 Gracias por ver el video